En los temas de rima de cumbia, temas bonitos clásicos, por acá hay repertorio para ustedes ¡Seni dice mi viejo! Para poder llegar a ti, he estado tan difícil He estado tan difícil para poder llegar Por tanto tiempo atrás de ti Pero nada me importa, pero nada me importa Solo quiero llegar Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Me vivo peleando siempre con tu madre porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile De tanto arreglarte siempre llegas tarde Por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti He estado tan difícil He estado tan difícil Para poder llegar Por tanto tiempo atrás de ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar ¡Eso! 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 Para poder llegar a ti Eso no es tan difícil Eso no es tan difícil Para poder llegar Por tanto tiempo atrás de ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar Yo no tengo la culpa que seas muy niña Y que te guste el baile Me vivo peleando siempre con tu madre Porque no te deja salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas muy niña Y que te guste el baile De tanto arreglarte siempre llegas tarde Por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Por tanto tiempo atrás de ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar Él es Que suene bonito ese requinto con Pasolano Y arriba los hijos son ahora mi viejo Él es Yo no tengo la culpa que seas muy niña Y que te guste el baile Me vivo peleando siempre con tu madre Porque no te deja salir a bailar Porque no te deja salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas muy niña Y que te guste el baile De tanto arreglarte siempre llegas tarde Por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Por tanto tiempo atrás de ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar Y que te guste el baile Eso es Cumbre mi viejo Compa Luis López mi viejo Necesita compadre Quedamos un gusto amigos El requinto compadre Cierro